Remixeando No importa que estén hablando Si tú sientes algo Es el momento No hay más que hablar Yo te quiero a ti Tú me quieres a mí Aprovecha el momento Me tienes a mí Te cuido hasta morir No te dejaré ahí Loco me volvería Si me dices que sí Si me dices que sí Solo una mirada No te desllevar con las apariencias Y las prendas mías Eso me lo cumplí con mis cheques De regalías de trabajo Y aunque te digan que no doy un cajo Todo lo que tengo es porque me pago Yo no estoy para relajo Soy un hombre de una sola hembra El maíz no da todo si no se siembra Yo que tanto le esperaba Salí a buscarte y no te encontraba Y se me lo intentó Si fracasaba con mujeres de París A París Soy de dos colores Diferentes también Dos distintos colores Pero tu fragancia No hay quien la mejore Contigo que la amore Señoras y señores Lo digo a los cuatro vientos También lo publico en mi red social Lo encontré la que me encanta En segundo será viral Y me da igual El mundo se entere de este romance Solo abre tu corazón Y luego tiempo de enseñarnos Que estemos hablando Que merece una oportunidad No importa que estén hablando Si tú sientes algo Es el momento Y no hay más Que abrazar Yo te quiero batir Tú me quieres a ti Aprovecha el momento Me tienes a ti Te cuido hasta morir No te dejas ya ir Loco me volverías Si me dices que sí Si me dices que sí Quizás te han dicho Que estoy loco Mal educado Un hombre mujeriego Si me vieras Llego a todos lados Si me hago el ciego Y es que yo no soy así Manipito esto pa' ti Solo abre tu corazón Y dame un sí Que la vida es corta Y estamos en los últimos tiempos Me quiero solo pa' mí Que se lasta del viento De noche hablo con la nada La luna no dice nada Yo juego a ganar Pero pierdo en todas las temporadas Sin querer queriendo Me sigo amaneciendo Busco la razón Para ver si por fin te entiendo Y comprendo Sufrir por amor es horrendo Me robarle la pena Por un fin estupendo Piche a la DJ Es mi persona Hay un hombre humilde Detrás de este camuflaje Co perra Que la espera desespera Y el tiempo perdido No se recupera Tengo tiempo de ciudad Que estemos hablando Que mereces una oportunidad No importa que estén hablando Si tú sientes algo Es el momento Y no hay más que hablar Yo te quiero a ti Tú me quieres a ti Aprovecha el momento Me tienes aquí Te cuido hasta morir No te dejaré ahí Loco me volvería Si me dices que sí 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 Rampus Si me dices que sí 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 Gracias. Gracias.